Bueno, Teresa de la Yerba, vamos a ver. Iba a decir, presentanos a nuestra invitada de hoy. Si es de la casa, ya es de la familia. O si quieres que nos esté invitada, nos presente a nosotros. William Yevnes ya forma parte de esta familia casi. Claro, y su madre, o sea, de toda la vida. Pues hoy estoy muy nerviosa porque trae tres novedades que estoy deseando. Primero probar y luego contaros. Bueno, es que estoy... Teresa, que es una profesional. Isabel, que es una aficionada que va camino de profesional. O sea, lo que a mí me pasa con las pastillas, a ti te pasa con el productor de belleza. Sí, es que me pone nerviosa. Yo veo una pastilla y si no está mirándome Enrique de la Morena, pues yo me la tomo. Porque las pastillas se han inventado para curar algo y mal casi nunca hacen. Pues yo soy igual con las máquinas. Me ponen muy nerviosa de lo que me gustan las máquinas que funcionan. Traíamos dos novedades y me ha sacado antes una. Le acabo de sacar una exclusiva. Y quiere contar algo que le encanta. A ver, a ver, a ver, cuenta. Vamos a empezar por las que se puede hablar. No, no, vamos a empezar por la novedad. Por la prohibida. Por la prohibida, vamos a empezar por la prohibida. Thermars, que es una máquina de la que hemos hablado mucho en este programa, porque a mí me encanta, es la radiofrecuencia más potente. Y la máquina que mejores resultados consigue a la hora de reafirmar la piel, saca nueva máquina que duele menos. Porque aunque Miriam dice que el Thermars no duele, es bastante molesto. Esta duele menos y en menos tiempo. Antes no se podía repetir más que a los 10 meses, un año, porque el efecto era tan potente de la generación de colágeno, que no se podía repetir antes porque no iba a tener resultados. Ahora son resultados inmediatos, más potentes, duele menos, y encima puedes repetírtelo cada menos tiempo, con lo cual cada vez vas... En cada boda. En cada boda subes un centímetro. Eso es, y jorobas a la suegra, claro. Realmente es verdad que esta radiofrecuencia era la radiofrecuencia. Es decir, no había radiofrecuencia más potente, Teresa lo sabe. Y después de ocho, nueve años, ha vuelto a sacar el siguiente prototipo. Por lo tanto, es verdad que a nivel de revolución de radiofrecuencias va a ser muy potente y dentro de tres semanas... Y va a ser la primera en tenerlo en España. Luego lo tendrá mucha gente, afortunadamente. Y en tres semanas lo tendremos. Ya llevan dos años en Estados Unidos con toda la FDA y trabajándolo. Así que estamos esperando, vamos todos. Bueno, y lo bueno es que si han estado tantos años, han estado tantos años investigando. Totalmente. Por eso es importante y siempre damos las marcas, porque es la gente que invierte. Y es la gente que tiene que cobrar por lo que ha pagado, porque ha invertido. Y además es así como está avanzando. No es un tratamiento barato, pero es que es verdad que conseguir esos efectos está... Como decía mi abuela, lo barato es caro. Hay muchas personas que todavía no tienen confianza en las máquinas, pero bueno, en el caso de Maribel Llevenes siempre han sido punteros en la adquisición precisamente de tecnología. Y Teresa siempre las defiende, ¿verdad? Nos gusta mucho la innovación, pero siempre con muchas marcas muy serias. Es decir, que tengan muchos estudios científicos, que no nos juzguemos al final el riesgo de la piel de los clientes, que es lo más importante. Y esta casa es una de las más serias en radiofrecuencia. De hecho, luego van detrás copiando. Vamos a hablar de otra, que ahora están varios también detrás copiándola. Pero esta primera, para terminar, ¿dónde se aplica? ¿En cara, cuerpo? Cara, cuello y escote y todo el cuerpo. Puedes aplicarlo en todas las zonas que quieras. ¿Y los efectos son? Censado, compactación del tejido, estimulación de colágeno de estirina. Es para reafirmar. O sea, lo que es la parte de radiofrecuencia es la más reafirmante, que al final realmente es la joventud de la piel. O sea, aquí que esta empresa tiene bebés continuamente, para un después de, ¿no? Ya envejecerán. Para después de dar a luz. Hay dos tipos de radiofrecuencia. La que te puedes hacer regularmente, todas las semanas, todos los meses, son más flojas. Es una gimnasia para la luz. Esto es maravilloso. Y esta es, guau, tratamiento de choque, más caro, más potente, más todo. La verdad que al final, lo que decías de lo que le decías, mira, al final parece que pagas mucho precio. ¿Por qué? Porque es de golpe, pero realmente tú lo haces una vez, casi a los seis, ocho meses. Con lo cual, si tú lo divides en los meses, eso es la radiofrecuencia normal. Vale. Simplemente que lo tienes que juntar porque es solamente una vez. O sea, que tampoco... Claro, tiene lógica. Encima, hoy en día que nos financian estas cosas, porque si no, se puede pagar el golpe, pero financian todo. Luego, otra de las novedades que tenemos, también hablamos en este programa, antes de verano, de M-Sculpt, que es esa máquina que hacía 20.000 abdominales por ti en 20 minutos. ¿Qué es? Media hora. Media hora. Era como si Cristiano fuera tu esclavo, ¿no? Y luego que te levanta los glúteos. De hecho, han salido en su Instagram levantando esos glúteos. Los Klim Cardassi, Andrew Barrymore, Chiara Ferraghini, todas enseñando sus glúteos levantados con esta máquina que es M-Sculpt, que es una malaria media hora de poner los abdominales. Claro, ya me parecía a mí que lo de Cardassian tenía que caer. O sea, solamente porque la ley de la gravedad es la ley de la gravedad. Se lo toca, hay mucho más peso de lo habitual. Seguro que la señora de Cristiano, la de Haka... No te extrañe. Porque es que también hay... Esto se lo está haciendo todo el mundo y en España también, porque la verdad es que no duele nada. Estás media hora. Para que funcione bien son como tres o cuatro sesiones, ¿no? Lo bueno que tiene es que ahora hemos acortado el tiempo. Antiguamente veníamos como de diez, quince sesiones que se aburría todo el mundo y ahora en cuatro sesiones ya tienes el resultado. Y hay que esperar un mes para ver ese resultado porque estamos hablando de aumento de volumen. Es decir, te crea volumen y te crea músculo. Entonces tienes que esperar un mes. Es compatible con el ejercicio luego, aparte, porque yo recuerdo siempre una frase del Zapataqui que dice al principio de tener a mis hijos estaba obsesionada con los abdominales y ahora ya es la retaguardia lo que le interesa a ella y lo que empieza a interesar a todo el mundo. Esto es fundamental mantenerlo. A lo que añadió, muy sinceramente, es que la edad no perdona, claro. Te acabas dando cuenta de que realmente el estómago te lo ven en la playa o te lo ven dos personas al año, pero... Al final, Isabel, los milagros no existen. Es decir, cuando hacemos un tratamiento, nosotros siempre desde casa lo que le vamos a recomendar es un plan 360 grados. Lo que estábamos hablando también era, oye, hay un momento que cuando tú vas al gimnasio y en los momentos además de la mujer tienes momentos en los que vas a ser más efectiva porque tienes la fase, pues a lo mejor del cinco menstrual, que vas a ser más anaeróbica. Es decir, que si haces ejercicio consigues más músculo. Entonces, pues si le podemos decir, oye, vente en estas semanas que vas a ser más efectivo, el tratamiento va a ser más efectivo, mejor, obviamente, la alimentación... O sea, que no todas las semanas son iguales. No todas las semanas tienes... Tiene mucho el ciclo hormonal. Hormonal, sí. Entonces, lo que hemos hecho es, junto con una entrenadora que es Isabel Barrios, que nos ha estado creando todo de, oye, ¿cuándo te tienes que hacer las sesiones? Preferiblemente, tema de alimentación, pues sabemos perfectamente que si tú vas al gimnasio, pues luego tienes que tomar proteínas para generar más músculo, etcétera, con lo cual también le hacemos el plan de alimentación. Y obviamente, todo lo que sea un salud de vida, pues más deporte, beber agua, etcétera, pues vas a notar más resultados, eso es como todos. O sea, ya tenemos dos asuntos. No, pero la novedad, la novedad. Eso ya lo teníamos en verano, pero también la primera que lo va a tener, ahora se hace en brazos y en gemelos, que los hombres están demandando mucho el gemelo, o las mujeres que tienen las piernas muy flaquitas, pero que les falta... La única a la que no le hace falta esa máquina es a Begoña Villacis. Ah, creí que es la reina. Desde Roberto Carlos no había unos gemelos en Madrid como los de Begoña Villacis. A lo mejor es que se lo ha hecho, ¿eh? No, además, como tiene esa arquitectura, en ella, aunque son tremendos, pero que dan bien. Los gemelos quedan muy bien con tacón. No favorece tener mucho gemelo a la que va muy plana. No, no, hombre, no, porque todavía sale... Es verdad, el gemelo queda bonito, elevado. Es la clásica chaparrita. O sea, ahora, quien no lo tenga para poder tener gemelos y brazos, que es lo que más nos preocupa a todas las mujeres. Adiós, pai, pai. Además, a los hombres también. Eso además no tiene remedio ninguno, a no ser que hagas todos los días pesas y mucho rato. Esto es como si hicieses 20.000 levantamientos de pesas, igual que son las abdominales y las sentadillas. Hace una contracción que se llama supramáxima. Entonces, y lo mejor de todo es que sin agujetas. O sea, que tú lo haces, pero al día siguiente no tienes agujetas, es porque se puede meter mis sentadillas. Y da miedo ponerme, porque con esas dos máquinas ya me pongo en 19 años. No puedo estirar los brazos de lo que me está diciendo. Y no conseguí nada. Claro, porque cuanto más músculo tienes, más rápido. ¿Qué más? Sí, es un efecto puntuario. Y otra más, ya para redondear el proyecto Navidad. Ahora, la tercera, esa la he probado. La tercera es un láser que a mí me chifla, que se llama AlmaQ. He probado algunos similares, pero reconozco que este me tiene enamorada. Primero, porque la palabra láser asusta. Error, voy a salir con la cara enrojecida, tal, me va a doler, porque los láseres queman, enrojecen la piel. Bueno, pues a este, ni enrojece la piel, ni duele nada de nada, que para mí, ya sabes que he nacido para sufrir poco, entonces no me gusta sufrir. Mejor, mejor. Y luego te lo puedes hacer en cualquier momento del año, porque no es fotosensible ni fotosensibilizante. O sea, te puedes irte después a tomar el sol, que ya sabes que a mí me gusta el momento solo, ¿sabéis? Te queda bien, además, consérvalo. Entonces, es mi láser. Y luego no duele, que es fundamental. Y luego tiene unos efectos, es que decimos... ¿Cómo no vas a estar guapa? Pero yo me noté... Primero eres, y luego a uno a veces está... Pero yo me noté que de repente Isabel me decía, es que hace tres semanas me hizo gracia porque me dijiste, tú estás como más guapa, estás con el guapo subido. Y dije... Como no lo podía contar hasta que viniera. Pero es verdad, lo que has dicho es muy importante. Una cosa es que te lo noten fuera, pero lo importante es que te lo notes tú, porque muchas veces te haces cosas... Sí, porque además cambia la actitud, cambia el ritus, cambia la cara, te cambia, sobre todo te cambia la expresión. Cuando tú estás contento, por alguna razón, por lo que sea, la expresión te cambia. Esa es la máquina, entonces, que rejuvenece, Miriam. Es el láser lo que tiene de especial, porque al final es verdad que cada uno tiene ese especial por una cosa. Estuvimos en verano haciendo cinco meses el estudio, que hicimos más de 200 tratamientos para ver lo que pasaba. Y lo bueno que teníamos es que hemos traído un diagnóstico nuevo que se llama Quantificer, que lo que te hace es medir perfectamente el antes y el después, que con solamente un golpe, te mide absolutamente todo hasta el volumen que has aumentado, que has disminuido. En el estudio era como si hubiésemos rellenado la piel con jeringas de hialurónico y nos medían, a lo mejor, entre dos y cuatro jeringas, pero de forma natural. Es decir, al volver a reestructurar absolutamente todo el óvalo y al volver a compactar y esa parte de densidad, parece que hemos hecho infiltraciones, pero con naturalidad. Por lo tanto, es láser, que es firmeza, que eso podemos encontrar, a lo mejor, algún láser que te pueda hacer, pero esa cosa de relleno, esa sensación de relleno, y además que lo puedes medir perfectamente, no existe a día de hoy un láser que te haga eso ni siquiera un tratamiento que te haga eso. Y eso es lo que tiene de especial el láser. Y luego, yo me lo anote más a nivel de piel. Reconozco que flacidez es que ya esto está más difícil de levantar. Ahí estoy esperando al termasco. No va a estar difícil. Ya se va cayendo, se va cayendo. Pero no pasa nada. La edad hay que asumirla. Pero cómo que se va cayendo porque no se le ha caído nada. Ya quisiera la economía española. Pero bueno, que a nivel de piel, me lo anote eso como compactada, como gordita, luego el poro bastante cerrado. ¿En cuántas sesiones? Tenemos protocolos, hicimos el estudio con personas de 25 a 78 años. Entonces, de 20 a 40, 45 son dos sesiones, y luego a partir de 45 un mínimo de cuatro. Yo no llego al mínimo, pero nunca encuentro el momento. O sea, es que soy probadora compulsiva, pero me divierte. ¿Un mínimo de cuatro cada cuánto tiempo? Primero, una sesión a la semana, 15 días y 15 días. ¿Y luego repetimos dentro de unos años? Eso es como un mínimo, me refiero. Luego, esto es como el gimnasio. Hay gente que va todos los días al gimnasio, y va muchísimas horas, y otra persona que va dos. Como mínimo, son cuatro que luego quieres estar todas las semanas en el centro, te lo puedes hacer, me refiero. Y luego ya cada uno decide el estilo de vida que lleve, si te estás haciendo más radiofrecuencia, si te haces pinchacito. Si no, luego ya, dependiendo de cada persona, lo que vamos a hacer es hacer un programa. O el carbon peel. Es que al final del tratamiento puedes escoger o no hacerte una cosa que se llama carbon peel, que se hace con carbón activado, que son esas, ¿no habéis visto que en Instagram sale muchas con la cara muy negra, que se ha puesto carbón activado, que atrapa todas las partículas de la contaminación. Y que desaparece, cuando las otras te desaparece. Entonces, con el láser te va absorbiendo todas las partículas metálicas. Eso es como estar con una momia, ¿no? Que tienes que pasar con una momia egipcia. Un año del centro de Málaga. Un año. Me imagino que con el mismo éxito que en el centro de Madrid. Pues felices, con muchísimo éxito. Tuvimos que ampliar desde las ocho y media hasta las diez de la noche para poder atender a la gente porque no teníamos para dar citas. Por lo tanto, pues muy feliz. Bueno, es que Málaga es la nueva capital de Andalucía. Está tan bonita, además. Y además, la capital de la inversión. Me llamaba muchísimo por eso. Pero es que es verdad, la capital de la inversión de Andalucía, de Andalucía actual, que está empezando. Oye, es que está empezando a funcionar ya por fin. O sea, en lugar de tener políticos que te joroban, políticos que te ayudan. También destacar que tenéis tratamientos tradicionales, porque sois obsesivos con la limpieza de cutis, por ejemplo. Es algo que no... Es el primer tratamiento de todos los tratamientos, por ejemplo. Los pilares y los esenciales de la belleza los seguimos teniendo y los seguimos mejorando. Y luego toda la parte de innovación que hay que traer y tener lo último y lo que más resultado tenga. No solamente lo último, sino sobre todo lo que más resultado vea. Tienen una máquina que suena como cuando haces así con la pizarra, pero que te va absorbiendo todos los poros, los puntos. La fiesta hidrafacial. Que suena... A mí me encanta ese sonido. Sí, le gusta la pintura de terror. A mí me encanta. Deja los poros súper limpios. Eso sí que... Y luego, si eres un poquito como yo, le dices, ¿me puedes enseñar a ver lo que ha salido? ¿Enseñan ahí el cacharrito? Enseñan en un botecito toda la suciedad que ha salido de tu cara. Eso es como los que se guardan las piedras del riñón, que nunca he visto cosas igual. A nosotros es por pura curiosidad periodística. Dice, güey, yo es que he tenido muchos cólicos nefríticos. Mira, esto es... Y los guardan. Los tienen como expuestos, como si fueran exvotos. Pero somos por curiosidad periodística. No, a ti te gustaría ver ahora un páncreas recién extraído de un... El otro día me enseñaron, además, un tumor ahí in situ. Buah, claro, esto ya se volvió loco. El día que vea un virus y que le hable... Hay que aprender, de eso lo hay que aprender. Y ya por último, los sueros de tu madre. Digo de tu madre, porque llevan su nombre. ¿Qué tal están funcionando? Pues muy bien, y sobre todo recibimos a los dos meses de publicarlo un premio a la cosmética de innovación 2019. Por lo tanto, yo con eso se dice todo, muchísimo éxito. Y para el 2020, que hacemos 45 años de la casa, que va a ser una fecha muy importante. Y además, como me deja decirlo Maribel, ya decir que cumple 70 años, que entonces, viendo lo estupendísima que está, pues hay que... Es un anuncio. Es un anuncio que nunca. Maribel es un anuncio. Sí, viene un año cargado de muchísimas cosas, de muchísimas novedades, y estamos preparando un 2020 con cosmética, con tratamientos, que va a ser una buena. Me encanta que diga su edad. Se lo puede permitir, se lo puede permitir. Se lo puede permitir, desde luego. Pues Miguel, gracias. A ti, a ti. Muchas gracias, Divecol. Divecol, porque quieras que no estos días, hoy que empieza ya la nieve en la sierra, ¿qué pasa? Es verdad. Al chocolate, la coprita, tal. El frío a veces lo intentamos solucionar comiendo. Pues el colesterol se cura con Divecol, o se mejora con Divecol, fuerte para Farmacia Mundo Natural. Tienen un número de información en 91 446 0000. 91 446 0000. Pero antes, lavarse los dientes. No acabar nunca como Pablo Iglesias. El otro día una dentista decía, todos apiñados y todo lleno de sarro, ¡qué vergüenza! ¿Ves? Eso no me gusta verlo. ¿Ves? Pues no, hay que lavarse los dientes. Y luego con medio vasito de agua, dos de Divecol, y mientras tú duermes, el calgonite en las arterias, te la dejan y te la... Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos.